Soy el doctor Jorge León y cirujano digestivo de la clínica Universidad de Los Andes. El cólico biliar o más conocido como ataque a la vesícula es un dolor abdominal intenso que se produce porque la vesícula al tener cálculo estos cálculos tratan de salir y se impactan provocando esta patología. El cólico biliar se da habitualmente después de una comida o un alimento rico en grasa. Puede además ir acompañado de náuseas, vómitos y fiebre. El consejo es recurrir a un servicio de urgencia en que el manejo endovenoso de analgésico o antiespamódico es mucho más efectivo. Si el dolor no se diera y una ecografía mostrara una vesícula inflamada lo lógico es realizar una cirugía para ir a estirpar esta vesícula. Si el dolor se, el consejo es ir a consultar con un cirujano digestivo que solucione el problema a futuro. Si quiere más información puede ingresar a la página web www.clinicaguante.cl